¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad a todas! Espero que todas hayan pasado una muy bonita Navidad en compañía de sus seres queridos y que hayan comido demasiado como yo. El día de hoy, como cada año, les traigo este video que es mostrándoles mis regalos de Navidad y... bueno, creo que el año pasado no lo hice, no estoy muy bien segura. Pero pues bueno, estos videos son más relajados, andar con la pijama, ya saben, casi todas sacan pijamas y pues ¿por qué no? Aquí ya son más de las 10 de la noche y dije, me voy a sentar, me voy a poner a grabar y voy a hacer algo sencillo. De verdad que no me quería ni maquillar porque traigo una explosión de acné en esta área. ¡Horrible! Y pues bueno, vamos a comenzar con los regalos de Navidad. Y bueno, lo primero que les muestro es este... ¿cómo se llaman estos? Como pomponcito, con una carita feliz, se me hizo muy bonito para colgarlo en una de mis bolsas. Y también me regalaron esta blusa, que me gustó mucho porque tiene los hombros descubiertos y está muy de tendencia esta moda, pero la verdad que yo ya tengo mucho que no voy y me compro ropa. Pero este, ya, de verdad que ya tenía muchas ganas de una blusa así y me encantó, me encantó. También les muestro este collar que me encantó. Miren qué bonito, qué bonito los detalles que tiene. Y este, está un poquito pesadito, pero me imagino que con una blusa sencilla, esto le da el boom total al outfit. Miren qué bello. Otro accesorio que me regalaron es este collar con estos aretes, que estos son hechos a mano. Estos son los aretes. Y este es el collar. De verdad que no sé de qué material esté hecho, pero está súper, súper bonito. Y pues bueno, que estén hechos a mano, pues ya saben, tiene mayor significado para uno. Pasando de nuevo a lo que es ropa, me regalaron este suéter de peluche, que me encantó. Este es el que me puse para la cena de Navidad. Ay, de verdad que es tan calientito, tan suavecito. Me encantó cómo queda puesto. Esto con un simple outfit lo haces que luzca muchísimo. Está súper bonito, la verdad. Ahora les muestro esta blusa que es de la marca Root 21. Es así, como que si fuera bordada. Y tiene estas aberturitas por aquí, por los lados, que se ve tan bonita. Cuello, no es cuello alto. Y es de la Root 21. Tengo muchísimo que no voy a esa tienda. Y cuando miré esto, wow, dije, tengo que ir a esa tienda ya porque de verdad que me encantó esta blusa. Y dije, quiero buscar algunas otras cosas más de invierno de esta tienda. Y en ese mismo regalo venía esta mascada que se me hizo tan bonito el detalle que tiene como los diamantitos aquí. Ay, se ve tan bonita. Yo de verdad que las mascadas las utilizo muchísimo en esta temporada. Y también en verano es uno de los accesorios que más me gusta utilizar. Y también de camiseta me regalaron... De camiseta. De suéter. Me regalaron esta. A este suéter que de verdad que la marca de North Face me gusta muchísimo. Porque pues aquí donde yo vivo hace demasiado frío. Y estos suéter te calientan tan, tan bien. Y hay unos que son como especiales para cuando llueve y no se te filtra el aire. Son buenísimos. Y esta de verdad que me gustó mucho porque por atrás se ve así. Y si pueden ver estas costuras, hace como que se te vea más bonito el cuerpo. Y se te ve así como que si vas cinturidadita y todo eso. Arma muy, muy bonito el cuerpo. Y pues ya por último les muestro esta chamarra de este... de cuero. Bueno, no es cuero. Es imitación cuero. Que me gustó muchísimo el detalle que tiene aquí. Porque lo que tiene aquí no es cuero. Es este... Esta tela que se estira. Y lo hace muchísimo más cómodo para poder doblar las manos. No la hace tan dura. Me gustó mucho, 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 mucho. Me encanta que me regalen este tipo de chamarras. Y también por atrás se ve muy bonito porque hace como que si arma más cinturita a tu cuerpo. Estos son todos los regalos que recibí en Navidad. Muchísimas gracias porque pasaron a ver mi video. Y nos vemos hasta la próxima. Cuérense mucho. Bye.